¡Aplausos! Créanme que su tremenda misericordia y por su gracia estamos vivos Ahora sí, voy a presentar a uno de los mejores, la verdad que son malabaristas, son hermanos, son muy profesionales Ustedes se van a dar cuenta por qué son los número uno, ellos son los hermanos González ¡Malabaristas! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Malabaristas! ¡Algo! ¡Yeah, baby! ¡Hey! ¡Qué gusto! Ya me vieron muy bien del bote Para empezar, ustedes no ponen atención señores, por favor Acabo de presentar a los malabaristas ¡Malabaristas! ¡Dije, malabaristas! ¡Hermano González! ¿No dijo payasos? No, malabaristas ¿No dijo los morales? Dije, hermano González ¡Oh! Háganme un favor, retírense ¡Vámonos vos! ¡Aquí no nos quiere! Espérate Camina despacito para dar más lástima Bueno, van a disculpar Qué pena, la verdad No es el turno de ellos Ellos van a actuar, pero más adelante Ahora sí Señor Son los mejores Señor Gracias Vámonos vos No hay problema Quiero presentar a Chris Coffert y Anthony Malabaristas Señor ¿Qué? Gracias Vámonos vos ¡Como el capo y pa' mal! Ellos son malabaristas, no sé... ¡Señor! ¡Ey! ¡Crabado! ¿Cómo se le ocurre decir eso? Van a disculpar, qué pena, la verdad. Quiero presentar a unos malabaristas profesionales. La verdad que se han llevado el primer lugar en Moscú. Ellos son los hermanos González. ¡Gracias, Enciendolos! ¡Gracias! 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 ¿Por qué te gusta la llama que mira? ¿Sabe qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Solo voy a decir paciente. La verdad que ahorita van los malabaristas. No van payasos. Así que... ¡FUERA! ¡Gracias! 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 Señor... ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Cómo no me quiere dejar que presente en este show? ¡Con permiso! ¡Me voy a avanzar de este precipicio! ¡No! 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 Voy a presentar a dos malabaristas hermanos, ellos son los hermanos González Aquí quedemos en la esquina Espérate que ya no aguanto Aquí, mire pero, mire señor, ya no estamos ahí No me diga, mire pues Si no me dice no me doy cuenta, que quiere saber Queremos saber si está el dueño de esta carima Bueno, pues déjeme decirle que el dueño no está, pero cuando él no está yo lo represento Ah, bueno ¿Se le ofrece algo? No ¿Puedo continuar? Ahora sí, vamos a presentar a uno El hermano del dueño no está El hermano del dueño no está Y cuando él no está yo lo represento Ah, bueno ¿Se le ofrece algo? ¿Puedo continuar? Sí Quiero presentar Mire, el esposo del dueño no está El esposo del dueño no está Eh, el esposo del dueño no está Ya sé, y cuando no está usted la representa ¿Qué comen los pericos? Masita rica Mire, ¿sabe qué? Nosotros vamos a presentar actos de circo Oye, ¿que ni mamá trabajó en un circo? ¿En serio? ¿Sí? ¿Y qué hacía? Trabajaba ¿En qué? En circo ¿Que qué hacía? Trabajaba ¿En qué? En circo ¿Y qué hacía? Trabajaba burro ¿En qué? ¡En circo, circo, circo! C-I-R-T-T-Q-D-C-T-M-A-X Mire, la gente como sería de su ignorancia No, no creo que me exprese mal Lo que yo le estoy tratando de preguntar a usted ¿Es que qué hacía su mamá en actos de circo? Oh, esa era la pregunta Correcto, esa era la pregunta ¿Qué hacía? Trabajaba ¡Eh! Se están burlando de mí ¿Quiénes? Ustedes ¿Nosotros? Sí Sí Me están viendo la cara de Dundo ¿A quién? A mí ¿A usted? Sí Sí No lo voy a sacar a patadas ¿A quiénes? A ustedes ¿A nosotros? ¡Sí! ¡Ay, grosero! ¡Ay, miren como siempre! Se lo ganaron Voy a llamarlo a la Policía Nacional Civil A la PNC que lo venga a sacar ¿Eso quieren? Sí, no la quiero ver Bueno, eh Vejate por aquí por aquí Vejate Vejate Quiero vigilar Bueno, hoy sí ¿Llamarla quiero ver? Bueno, solicitamos los servicios de la Policía Nacional Civil Que vengan a sacar a este par de locos ya demasiado Por favor, señores agentes de la PNC Corriendo viene como siempre Se tropezó, señor agente Me voy a levantar Me voy a levantar ¿Y usted por qué habla muy fuerte? Yo habla fuerte porque yo tengo a mi tío en la Policía ¿Y qué pasa, Luis? Razón Yo tengo a mi tío en la Policía Bueno, va a ser teniente No, está preso pero ahí está Miren, yo me voy a retirar Ustedes me van a dejar No se pueden Miren, no se vayan Le quiero contar algo Lo que pasa es que yo soy artista ¿Tú eres artista? Soy artista ¿Por qué no me lo digo? ¡Qué bárbaro! ¿Y tú? Yo soy amigo de él Este es Michero No le da caso, hombre No es Michero ¿Qué? ¿Qué hace usted? Yo canto y bailo León Le canta, baila ¡Ajá! ¿Ajá? Yo soy amigo de él Este es Michero Yo sé lo que te digo, Michero ¿Qué tipo de género canta y baila? Yo puedo cantar y bailar Cumbia, merengue, bachata, salsa, tango, tingo, tengue, tungú Seguro dijo que no me gustó Espera, ¿y? ¿Y quién? Yo soy amigo de él Este es Michero Ya no sé, para qué me pregunta Pero, pero usted ha cantado con algún artista internacional Sí, yo he cantado y bailado con Danny Jackie ¡No! ¡Eh! ¡El de la gasolina! Ahora vende bisel ¿Y tú? ¡Y ahí! ¡Pállese! Yo sé lo que va a decir ¡Mi madre es amigo de él! Solo eso dice Señor ¿Qué? ¿Usted ya me conoce? No, no, venga para acá Eso es lo que no vamos a ver ¿Quién recibe? ¡Yo soy amigo de él! ¡Él! ¡Carmenichero! Ya lo bloqueé del Facebook Miren Les voy a dar una oportunidad que canten Cuando tienen que hacer algo profesional Una letra original Esta letra Nosotros la hemos cantado con mucho cariño No va para el amor No va para nadie más que para las abuelitas De esos seres tan bonitos y arrugaditos de la casa Por eso para las abuelitas con mucho cariño Pregunto ¿Hay alguna abuelita por acá? Señora, ¿ustedes abuelitas? Con mucho cariño Estas palabras De lo más profundo de mi corazón Ponte a la abuelita Para las abuelitas Música maestro Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita La mamá de mi mamá Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita La mamá de mi mamá Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita La mamá de mi mamá Mi abuelita La abuelita, mi abuelita, mi abuelita, la mamá de mi mamá. Eso no sirve. ¿No le gustó? No le gustó. Pero si quieres que no cante en inglés. ¿Y tú hablas inglés? A ti te pican los ingles. Si usted puede hablar inglés. ¿Ah, inglés? ¿Ingles si puedo cantar? ¡Cante en inglés! Para mi abuelita en inglés, música maestro. Mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita. ¡Ah! La mamá de mi mamá. ¡Mato, alto! La abuelita, mi abuelita, mi abuelita. La mamá de la mamá de aquel. Eso no es inglés. Eso es Open English. ¡Cumandame! Dice que usted es un gran mentiroso porque no puede hablar inglés. ¿Sí puede hablar inglés? Porque fíjense que él... Él y yo nos fuimos a vivir dos años a los Estados Unidos. ¿Señor? Y él llevaba un patito de mascota. ¿De veras? Ajá. Entonces, nos fuimos a vivir a la parte de la casa de un gringo. Y el gringo un día enojado porque el patito de él salió y destrozó su jardín. Todo de jardín. ¿Y cómo resuelve el gringo? Enojado. ¿Qué hizo? Sacó una pistola y pum, pum, pum. A todo el pobre patito. Qué ingrato. ¿Por qué no lo pudo reclamar él? Él le quería reclamar pero el gringo no lo entendía. ¿Qué le decía? Él le decía, hey gringo. What? What? What a what a bit of a bird. Y le decía, no sé qué. ¿Qué le decía? ¿Qué le decía? What? What? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Le decía. Y usted. Yo sí le dije un par de cosas en inglés a ese gringo. Correcto. En inglés se lo dije. ¿Qué le dijo? Le quedé bien enojado y le dije, hey mister. Porque pepeja cuacuada, my friend. Éxito. Mira la cara de gringo, ¿no? Señores. Ah, ¿veiste que te dijo? Perdóname, pero no pueden hablar inglés. Me dicen que pueden cantar y también bailar. Ah, bailar sí podemos, bailar bien, podemos. Sabía que podemos. Eh, les voy a dar 100 dólares a cada uno de ustedes y baila una... ¿Pero qué se le da a uno? Una coreografía bonita. 100 dólares. ¿Qué dólares? Bueno, para irnos a subir a las ruedas. Claro. Listo. Vamos a bailar. ¡Música, maestro! ¿Quién a tirar reggaetón? Dice. Tira. 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 Dice. 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 Cortito, cortito, cortito. En inglés. Dice. ¡Pinco, no, no! Ya. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Pedre! ¡Pedre! ¡Pedre se movió el hombre! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ra-ta-ta-ta. ¿Y tú? Ya seré mi hijo de él. ¿Quién es el encargado de usted? Tú la píjense. Le píjense. Si es para pagar, soy yo, porque yo soy el más vivo, yo soy el asistoto. Dulo, sencillo. Con doble salto para todas las redes. Correcto, toma. ¿Por qué te tiras? Porque yo soy amigo de él. Mira, amiguito. ¡Silencio! ¡Muy bien, por favor! Esto es un momento de reflexión. Agarren lo que no le he dicho con los sueltos. ¿Te vas a ganar? Muchas gracias. Hoy sí. Hoy sí. Presta atención. Esto es un momento de reflexión. Le voy a explicar algo. A las personas. Sea macho, no se queje, sea macho. A las personas no se les jala la oreja. Tiene toda la razón. Porque es mala educación. Tiene toda la razón. ¿Entiendes? Claro. ¿Entiendes? Sí, tiene razón. Hoy sí, suéltelo, puño hombre. No. Suéltelo. No quiero. Suéltelo. A las personas no se les jala la oreja. Eso no se hace. Never in the life. Nunca en la vida. Ajá, ¿entendió? Suéltelo. Disculpe. Suéltelo. ¿Va para allá? Disculpe. Vaya para allá. Vaya para allá. ¿Cuál es? Ahí atrás. Tres vueltas desechas. ¿Qué? Si usted quiere, pues si quiere. Si no, no. ¿No está en por ahora? Disculpe. Me da cólera también. ¡Vaya para allá! Así me gusta que suéltese. Usted también se cagó. ¿Qué? ¡Vaya! ¡Eh, eh! ¡Pescarte más trato! ¡Pescarte más trato! ¡Pescarte más trato! ¡Pescarte más trato! Bueno, eh, van a insultar, pero ahora sí, están listos los malabaristas. Ok, ellos son los hermanos González. Gracias González. ¡Ven a ti, güey! ¡Ven a la boca ahí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, güey! ¡Qué bonito! ¡Ahora sí! ¡Así! 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 ¡Ahora sí! ¡Así! 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 ¡Así nos sacó de la chica y cuya! Voy a bailar con él. ¡No, no, no! ¡Aquí! 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 ¡Aquí va a caer! ¡Eso! ¡Eso se me gusta! ¡Uy! 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 ¡Ví a bailar su chica! ¡No, no, no! ¡Vaya, amigo! ¡Vaya, amigo! ¡Aquí, amigo! ¡Vaya! ¡Ese cosa se me gusta! ¡Mira el señor! ¡Ese cosa se me gusta! ¡Vaya, señor! ¡Pobrecito! Creo que le destriparon las esferas del dragón. Y tú, ¿por qué hiciste eso? Porque yo soy el hijo de él Déjanos aplausos para Fofó y Violín de Producción Morales